Les saludo y bendice a la pastora Anneliese Aguilarte de Jaimes, este video es para todos aquellos ministerios, equipos de danza y líderes que están trabajando bajo mi autoridad o bajo mi cobertura. Para mi es una bendición que usted pueda mirar este video y pueda meditar en cada palabra que le será impartida en este tiempo, pues seré lo más breve y lo más corta posible. Invítale a que este video lo tomaré específicamente para dar informaciones sobre las clases de cobertura del año 2018, este año. Quiero saludar a los líderes de Panamá, a los líderes de Ecuador, Estados Unidos, específicamente Nueva York, México, Europa, Perú, Chile, Argentina, Colombia, las Islas del Caribe y sobre todo a los líderes que se encuentran en Venezuela, específicamente Venezuela. ¿Por qué? Porque quiero darles unas buenas noticias, ¿no? En vista de que el año pasado se hizo un poco difícil que usted pudiera viajar a las clases de cobertura, pues hemos decidido este año cambiar un poco la forma en que hemos estado manejando las clases de cobertura, ¿verdad? Este año vamos a llamar el año del olivo, el año de la provisión sobre nuestras casas, el año en que el Señor se va a mover sobrenaturalmente en nuestras finanzas y en todas las áreas de nuestra vida familiar y ministerial. Este año voy a administrarles sobre los fundamentos ministeriales, los cuales voy a estar enviando algunos videos por el grupo privado y por algunas páginas que ya ustedes conocen, para que cada uno de ustedes esté informado sobre las actividades que realizaremos. Este año 2018 estaremos manejando específicamente la Escuela de Oradores, que será aquí en Venezuela el 3 y 4 de agosto. No te lo pierdas, programate, programa tus finanzas, programa tus equipos para que puedas venir hasta Venezuela y puedas estar acá con nosotros en la ciudad de Guadirre como siempre lo hemos hecho. Igualmente quiero informarle que estaremos transmitiendo en vivo y algunas publicaciones ya grabadas, en donde estaremos colocando como un tiempo donde usted pueda preguntarle a los adoradores. Se va a llamar así ese tiempo, preguntándole a los adoradores. Y será un tiempo donde nosotros podamos responder algunas dudas que usted tenga referente al ministerio de adoración, como son los talledores, los salmistas, los cantores. Y puede tener también un tiempo para preguntar en el área de la danza. Tendremos personas invitadas, adoradores invitados que estarán respondiendo cada una de sus preguntas. En el nombre de Jesús esperamos la sabiduría del Eterno se manifieste en cada uno de los invitados. Igualmente estaremos transmitiendo a través de la nube un proyecto que ya ustedes conocen como adoradores. Y a través de la nube pues estaremos impartiendo a nuestro apóstol Miguel Ángel y a la ley Peñalosa. Estarán impartiendo a sus vidas la palabra que el Señor les ha derramado a cada uno de ellos para impartirla a todos los equipos de cobertura. Y también estaré impartiendo, haré todo lo posible por impartir las clases de cobertura, administraciones en vivo en el nombre del Señor. Yo quiero que usted esté al tanto, me escriba a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter, a cada una de mis redes sociales para que podamos estar en contacto por estos medios y podamos pues mantenernos unidos en el nombre de Jesús. Entendemos que los tiempos, estos tiempos no son tiempos fáciles pero tampoco son tiempos difíciles para nosotros como creyentes en el nombre de Jesús. Porque sabemos y activamos en esta hora, yo activo sobre tu ministerio y sobre tu vida, la palabra que está escrita en Salmos capítulo 1 versículo 3 que dice que seremos o será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice la palabra que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo declaro en esta hora será prosperado en el nombre de Jesús. Si te ha tocado viajar fuera de Venezuela, todo lo que tus manos toques será prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Y si te ha tocado pues quedarte como misionero aquí en nuestra nación, en Venezuela, todo lo que tú toques será prosperado en el nombre de Jesús. Cree esta palabra, apropiatela, cree en tu ministerio que el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús para que usted se pueda hacer los trajes de este 2018, para que usted pueda tener los mejores instrumentos que Dios le pueda proveer en este 2018. Amados, para mí ha sido una bendición poderme poner en contacto con ustedes y darle toda esta información en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo declarando la cobertura del Eterno sobre cada uno de ustedes. Declaro mayor sabiduría aplicar a la inteligencia en cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Les amo. Les habla su pastora, Andelix, Aguilante de Jaimes. Les bendigo.